Música Bendito el fruto de tus entrañas Que concedida tu sentinancia Alemania, bella bella Una hermosa, fortificada Para la refugio, tú me acompañes Concedida tu sentinancia Alemania, bella bella Que sea eternamente bendito Se alabamos al santísimo sacramento de Natal En los cielos y a la tierra en todos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos, Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Amén María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia Que sea eternamente bendito En los cielos y en la tierra Sea para siempre alabado Padre María, purísimo Significado, entonces Música 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 Música